Con los pies como protagonistas se presenta la colección de temporada de Zeus con una propuesta práctica, cómoda, moderna y actual que marca tendencia en cada pisada y lo hace con botinetas con plataformas de goma, tacos separados y suelas de tractor. La variedad de diseños incluye cordones, tachas y recortes. La cartera de cuero con púas doradas es un buen complemento. Vemos ahora botinetas de color suela. Los modelos de taco chino aportan comodidad sin duda alguna y eso se siente en el andar. Cómodas y modernas, así se definen estas creaciones con recortes, presillas y cordones. La cartera grande con pespuntes se une a esta vista. Este otoño-invierno Zeus hace una apuesta fuerte al color negro. Es clásico, muy combinable y siempre está vigente con el correr de las temporadas. Tacos separados, recortes y pespuntes. Combinaciones de cueros, hebillas, presillas y tachas. Todo vale, como también los contratonos y así se presenta esta cartera de cuero roja con delicados vivos negros. En la pasada final, botas de caña media y botinetas en tonalidad de roca. Los tacos chinos y separados se disputan el liderazgo en esta colección. Los denominadores comunes siguen siendo tachas, cordones y recortes. El animal print en cualquiera de sus versiones siempre suma, en los pies o tomando forma de cartera. Como formas de pago, tarjetas de crédito son seis cuotas y de contado efectivo 10% de descuento. Zeus, La Rioja 814, única dirección.